Padre, cuando los hormones mueren van al cielo. Pues claro que sí, hija, claro que van al cielo. Y Dios les abre la puerta. Claro que no, claro que no les abre la puerta. Se esconde lo mismo que haces tú, pecadora. No, claro que no, claro que no, claro que no.